like si crees que famosos estarán defendiendo a kenya comentarios si crees que van a haber muchos golpes y lesiones el domingo hola amigos cómo están cómo vieron el capítulo del día de hoy muy 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 emocionante el capítulo de hoy no sé si han notado que ya los cierres en los capítulos son impresionantes con los relevos pues el día de hoy disfrutamos del primer duelo de supervivencia te recuerden tenemos dos juegos de supervivencia uno el día de hoy viernes y otro el día domingo porque se van a una mujer sí o sí de la de rojos y de las azules las mujeres están en riesgo pero bueno conoceríamos a la primera mujer el día de hoy quería a duelo de eliminación el domingo es decir que el equipo perdedor mandaría a una mujer o la congelaría mientras que en un inicio pudimos ver que habría tres lesionadas el día de hoy dos azules y una roja en específico sería claudia que sigue lesionada donde como les decía anteriormente ya no se especificaron de la rodilla que hacen estudios etcétera mientras que naomi sorprendentemente está lesionada estuvo que estar en descanso el día de hoy algo que quizá estaba en pregunta si estaría ayudando o no a los contenientes o sea si sería punto seguro para rojos o no sería una buena pregunta mientras que de la de famosos esta kenya estaría en descanso al parecer la famosa no puede como estar defendiendo su lugar y tuvo que estar en descanso el día de hoy por lo que esta competencia se desarrolló en el circuito de los toboganes amigos con tiro final de lanzamiento de pelotas de las canastas pero un lanzamiento chistoso porque las canastas estaban girando la verdad me gustó eso por lo que comenzamos viendo como famosos se enracharon en un inicio llevando el marcador 5 puntos rojos y 2 puntos azules pareciendo que hasta ahí predominaría una victoria roja pero no justamente ahí en esa parte los azules comenzaron a despertar llevando el marcador 6 a 6 empatándolo justamente y de ahí tuvimos nuevamente otra racha de rojos comenzaron a despegarse de manera impresionante con 3 puntos consecutivos llevando el marcador a 9 puntos rojos 6 puntos azules ahí estaban a un punto ya prácticamente era un puntito para que los rojos estuvieran llevando la victoria pero no los azules despertaron remontaron y lo hicieron de manera impresionante primero hicieron 3 puntos consecutivos llevando este juego nuevamente a relevos y ahí justamente pasó denny y chui donde denny y chui lo hicieron impresionante denny en velocidad y chui con una puntería en este en este tiro impresionante ahora que entre los enfrentamientos que más me sorprendieron fue el caso específico de verónica frente a yamilet donde yamilet como que le había tomado una ventaja increíble en el recorrido pero verón alcanzando el al cierre y dándole la vuelta en los tiros la verdad ese fue una de las competencias que más me sorprendió porque incluso la cara de yamilet así de chin ya lo tenía el punto y no lo di ahora canalizando el rendimiento por equipo comenzamos con los famosos la más poderosa sí o sí el día de hoy fue nona eso es indiscutible el día de hoy nona se echó al equipo a los hombros logró darle 4 puntos a los rojos acompañada de alejandra o sea si analizamos a los rojos por hombres y mujeres pues el día de hoy las mujeres lograron 7 puntos y hombres solamente 2 puntos un contraste muy fuerte ahora que también quiero resaltar algo que he visto de estrategia del ave rojos como hemos visto en dos ocasiones los famosos consideraron que nona era mucho mejor que los hombres en puntería los hombres rojos y quiero resaltar esa estrategia el día de hoy porque no sé si notaron pero nona estuvo a nada de poder vencer a chui a un chui que venía súper súper fino en puntería la verdad me encanta esa versión de nona que es capaz de jugar contra los hombres al tú por tú súper súper increíble reconociendo obviamente que chui lo hizo impecable pero nona muy bien va muy bien mientras que de la de contendientes tuvimos un contraste de la vemos más poderosos y me refiero a chui y a denny como vimos el día de ayer denny fue una de las más poderosas el día de ayer pero el día de hoy solamente pudo hacer el punto del relevo de la mano de chui pero cediendo el día de hoy la bala tres puntos mientras que chui hoy como les dije estuvo súper súper fino en el tiro final ese tiro de las canastas al parecer va a ser uno de sus fuertes logrando el día de hoy cuatro puntos contando el del relevo el día de hoy si se colocó como el azul más poderoso mientras que otro punto a resaltar de la de contendientes es el hecho de que queta no logra hacer puntos mientras que vero da esos picos de rendimiento que por ejemplo queta no los da o sea vemos como mucho más garra en el caso de verónica en comparación a queta la verdad sabemos que de momento queta no está en riesgo de eliminación pero por ejemplo si analizamos los puntos que cede por juego pues en promedio son como entre tres puntos que logra ceder hacia los famosos y verónica al parecer da unos picos de rendimiento que queta no está dando pero bueno que lo que veremos el próximo domingo de eliminación amigos donde con podemos comenzar viendo que tommy reconoce que llegó el día de defender a sus mujeres no hay oportunidad para errores mientras que en ahí también menciona o aclara que quieren defender a kenya por lo que estaremos jugando el segundo la segunda competencia de juego por la supervivencia en primer lugar y una vez que supamos cuál es la mujer la segunda mujer en duelo de eliminación estaríamos lleno al duelo de eliminación donde por cierto antes de continuar en este avance quiero ver o resaltar el tema de que no están dando ya las suvs o por lo menos en el avance no las estamos viendo como que exatlón ya prefirió darlos en premios por ejemplo lo de los 20 mil dólares y que se lo dividan los equipos la verdad también se me hace un poquito más justo porque imagínate tú como equipo compites y ganan no sé los azules los rojos no un ejemplo claro entonces ya que gana el equipo compiten los más veloces no pónganle un rojo y el no un azul los más poderosos los más veloces no compiten por la camioneta y llegas hasta las estrellas y no la te la terminas llevando eso es algo como frustrante la verdad y que termina el premio en una persona se me hace más justo que si es una victoria por equipo de los premios como los 20 mil dólares si lo está haciendo por eso exatlón eeuu la verdad muy bien a mí me encantó que cambien más a ese tipo de formato pero si no lo está haciendo por otro motivo se me hace muy extraño que ya no estén dando las camionetas pero continuamos con el avance tenemos circuito de las albercas y de los chorros de agua donde azules menciona a chui que no quieren ceder que tiene un ejército de contenientes muy poderosos y que al parecer quieren mandar a dos rojas a duelo de eliminación donde vemos que nate estará haciendo puntos de la mano de chui y de verónica son los que alcanzamos a ver haciendo puntos ahora que otro tema súper importante es que el domingo estará lleno de drama amigos estará lleno de caídas y de posibles lesiones no lesiones importantes espero que no porque de momento no hemos sabido algo como relevante en el caso de keila porque la lesión que nos había mencionado era el caso de kenya el caso de kenya nos había mencionado y kenya ya salió lesionada por lo que de momento no espero que se haga una lesionada el domingo o un lesionado pero de que vamos a ver muchas caídas vamos a ver muchas caídas entre los golpes vemos por ejemplo a verónica vemos a nona a tommy un circuito muy accidentado y espero que no sea como de los circuitos como la de la mina que provoca lesiones que saquen a poderosos como jasmine o sea perdone por retomar tanto ese tema pero a mí se me hace muy importante que cuiden a los atletas que son atletas olímpicos no es un atleta cualquiera así que sale ahí corre ahí en su en su pista no 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 ellos representan muchas veces a sus países entonces está feo que se arriesguen en los circuitos por venir a competir yo digo que exatlón debería cambiar eso no como que no los ponga tanto en riesgo pero bueno ese ese es el formato de exatlón estos niños es el sabor que tiene exatlón me gusta pero no me gusta que estén tanto en riesgo pero bueno como sabemos una mujer está en riesgo de eliminación no sabemos si kenya en este en riesgo y de eliminación próximamente no sabemos quizás sí quizás no pero esa es la pregunta quién creen que se frente sea una roja contra un azul o una roja contra una roja estaré leyendo todas sus opiniones por cierto muchísimas gracias por todo su apoyo muchísimas gracias por todos sus likes y sus comentarios recuerden que en la comunidad de este canal estaremos publicando mucha información y muchas opiniones e incluso nuestras redes sociales por si nos quieren seguir pero bueno ahora sí amigos recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones como les dije regalarnos mucho amor a través de likes y de comentarios les mando un abrazo amigos son increíbles estuvo increíble exatlón estos niños a ver y quiero dejarles una última pregunta si tuviéramos un escenario de nona chui quién fue más poderoso el día de hoy a ver díganme díganme eso que haya lucha de contenientes contra famosos en los comentarios quién estuvo más fino en la puntería nona ocho y ahora sí me despido amigos muchas gracias cuídense mucho ya comienza a llover por aquí y cuídense mucho bye bye